Hoy tendrán el honor de jugar con uno de los más grandes juegos que se han inventado. Un juego de destreza y de agilidad, de justicia. Un juego con una simple regla. Esquivar. ¿Perdón? Entrenador suplente Roth. Sí. La señorita Burdex no nos deja jugar ese juego. La señorita B fue a Massachusetts a casarse. Así que jugaremos. Dice que es arriesgado. ¡Da una vuelta! ¡A calentar! ¿Te diviertes? El silbato me convierte en su dios. Bien. Lindo atuendo. ¿Hallaste algo? Recorrí dos veces la escuela. No hay sulfuro. Sin sulfuro no hay demonio y sin demonio no hay caso. No sé, quizá me equivoqué. Bueno, a los mejores nos pasa. Será mejor irnos... Después de comer es día de Joel Arnus. ¡Buen intento, Colby! ¡Continúa! Bien, deben ver que la tapa esté bien segura. Oye, necesito copiar tu tarea de álgebra. Paso dos. ¡Oye! Y ahora, cariño, vamos a continuar con... ¿Por qué eres un estúpido sin cerebro? Muy bien. Así debe ser. Ahora te toca a ti. Te voy a aplastar el cuello con mi puño, bastardo. ¿Ese puño? Sí. ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Cómo vas con Dino a la violencia? Parece que destrozar la mano de un chico en la clase de cocina no es una demostración de ira. ¿Le escurrió ectoplasma del oído? Eso lo hace un espíritu muy dañado. Tiene que ser posesión demoníaca. Es muy raro. Sí, pero pasa. Se enfurecen tanto que se apoderan del cuerpo de una persona. Entonces hay un espanto en el edificio. Sí, pero... ¿Dónde? No hay campo magnético. Quizá podamos saber quién es, averiguar si alguien murió desangrado en este lugar, ¿me entiendes? Te sigo. Tuve que meterme a la dirección y sacar esto. Y en FII hay tres porristas ilegales. ¿Adivina quién es? No. Hubo una sola muerte en el campus, un suicidio en el 98 y un chico de nombre Barry Cook. ¿Qué? Conocí a Barry. ¿Cómo murió? Dicen que se cortó las venas en el baño de mujeres. Allí es donde... Donde ahogaron a esa chica, exacto. ¡Gracias! Gracias.